Fallece el viejo Liopo, reconocido personaje por sus ocurrencias en redes sociales. La información fue confirmada por la doctora Ana Iris Severino, subdirectora del Centro Jaime Oliver Pino, donde el caballero era atendido desde la madrugada por una afección respiratoria. Leopoldo Severino, popularmente conocido como el viejo Liopo, falleció pasado el mediodía de este lunes en un hospital de San Pedro de Macorís donde recibía atenciones médicas. La información fue confirmada por Ana Iris Severino, subdirectora del Centro Jaime Oliver Pino, donde Liopo era atendido desde la madrugada por una afección respiratoria. El legendario personaje le perdió la batalla al cáncer de esófago con el que fue diagnosticado hace tres meses a los 86 años. De acuerdo a informaciones, Severino fue operado recientemente en un centro de salud en Santo Domingo y se le colocó un tubo intestinal. Liopo, quien saltó a la fama por sus palabras y originales ocurrencias en sus salidas con su amigo Jompi, ni siquiera estuvo consciente de la gravedad de su diagnóstico, aunque mostraba deterioro físico. Sus cuatro hijos llegaron al lugar de su deceso, con amigos y vecinos, impactados con la información. Los actos fúnebres se le realizarán en esta ciudad y serán dados a conocer más adelante. El Seatralismo es un 209 mil litro. El Seatralismo se le厲害ó que fue anunciar desde la capital PONG. El Seatralismo es un 209 mil litro según el dosuitos. El Seatralismo es un 202 mil litro, El Seatralismo es un 209gende y 109 mil litro.